Bueno, esta chiquitita, os la presento, es una jersey muy cariñosa, muy bonita, ¿vale? Que le estamos dejando el pelito así, como dos deditos, el cachorrito, aunque la cámara no se aprecia. Entonces le voy a hacer este vídeo porque muchas veces en el canal me habéis preguntado que si se puede bañar a un perrito, aunque no sea un chichu, pero nos vale igual. Me habéis preguntado muchas veces que si se puede bañar a un perro, bueno, en este caso a una perra, ¿cuándo tienen el celo? Entonces la pregunta que me hacéis muchas veces es esa en el canal o muchas veces en la peluquería. Entonces, ¿qué ocurre cuando una perrita está...? ¿Se puede bañar? Sí, se puede bañar perfectamente. Ella mismo está con el celo. Si veis, la vulva la tiene hinchadita. Ya no echa mucha sangre. Se debe estar terminando. Lo que hay que hacer cuando están con el celo las perritas y se les quiere bañar, pues la única precaución que hay que tener es, pues, quererla mucho más en el baño, darla mucho más mimo y con mucho más cuidado. Bueno, es ponerte un poco en la situación de que, bueno, pues que algunas, depende del perrito, pues unas perritas se encuentran a lo mejor un poquito más apagadas o les puede darles un poco la tripita. Entonces lo único que hay que hacer es darles más tiempo en el baño. Y, ¿verdad? ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo me quiere! Darles un poquito más de tiempo en el baño. Hacerlo todo más tranquilo, con mucho mimo y mucho más tranquilo, ¿vale? Que si fuese un perrito o una perrita normal. Es la única condición que hay que tener para bañarles. El procedimiento es el mismo, se le baña con los mismos champús, con agua templada. Que esté ni muy fría ni muy caliente. Y nada más. Utilizar un buen champú, bañar, aclarar muy bien y secar con cuidadito. Y luego pues arreglarla. Mira, vamos a quitarla. Este pelito que nos ha gustado. ¿Pasa algo? No. Además ellas también se quedan más limpitas. Tienen que encontrarse también más a gusto porque ya está toda manchada por detrás. Entonces la única condición, vamos, no condición no. La única precaución que hay que tener es que tenemos que ir con mucho más cuidado y con mucho más amor y cariño que si fuese una perrita que no tuviese el celo o un perrito. Simplemente porque puedes pensar que le duele a lo mejor un poquito la tripita y a lo mejor está más mimosa, ¿verdad? Y entonces pues nada, y ya está. Ella ya la he bañado, la he cortado, la he arreglado un poquito, que la quieren así el corte. Que tiene un otro perrito más grande que la rechupetea, ¿verdad? Que la mancha mucho. Y nada más. Por lo demás, no hay ningún problema en bañar a una perrita que esté con el celo. A no sé que si tuviese fiebre o cualquier cosa de estas que ya te lo diga un petinario. Pero por lo demás, se puede bañar perfectamente, tanto en casa como en una peluquería. Antes de llevarlo a sitios especializados donde el personal esté cualificado. Para que no tenga ahí ningún percance. Y nada más. Con mucho amor. Cuidado. Con mucho cariño. Y nada más. Y ya está. Y tan guapa. Está ella que está arregladita, ¿verdad? Y ahora ya nos vamos a correr a la calle. ¿Verdad? Bueno. Espero que os haya contestado. Ya que esta pregunta me la hacéis muchas veces en los comentarios de los vídeos. Incluso aquí me lo pregunta mucha gente también en la peluquería. Es una duda existente. Y bueno. Pues no hay ningún problema en bañarlas. Con mucho cuidado. Con mucho amor. Calentito. Todo con los movimientos muy despacito. Para no hacerla daño. A lo mejor tiene algún pequeño dolor. Alguna pequeña molestia. Agua calentita. Buenos champús. Mucho mimo. Y mucho cariño. Y ya está. Bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. No ha sido muy largo. Pero bueno. Creo que la información es importante. Suscribiros al canal. Dar a like. Compartir. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias. 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 Gracias.